Buenas familias, soy Jorge, bienvenidos al canal Hoy os traigo una review diferente, una review no, o lo que sería un unboxing Un revisado de esta silla Gammings, para mí una de las mejores Ya que con el tema de que yo trabajo o me dedico a entregar cosas de dormitorios, canapés en general Lo que es el mundo del mueble del hogar Pues tengo la posibilidad de poder entregar este tipo de sillas Las he entregado de todas las formas, como las de mi casa Que la de mi casa es una de así tipo tieso, económica, que vale muy barata Y esta sería una que da un salto de más de calidad Esta suele estar en diferentes precios, ya que según donde la tienda no la compres Suele estar entre 120, 200 euros, 250, según diferentes tiendas donde podáis verla Pero este modelo en concreto asiste otra un poquillo mejor Un poquillo mejor por extras, no por calidad Ya que esta para mí es de la mejor, de la mejor, de la mejor Su costura, su terminación, su tejido Y la verdad que el extra que suele traer más esta silla sería lo que es el extensible de las piernas Mirad como viene la caja Bastante grande Un pedazo de silla Así que nada, espero que os guste lo que es el montaje de esta silla Me he venido aquí al parque Yo espero que el cliente no me vea, la verdad Porque si no dirá, vaya nota este Con la silla mía que me la ven a comprado Que esté haciendo lo que es el revisado Pero bueno, como yo al cliente le he dicho que se la voy a montar Y se la voy a dejar perfecta para regalársela a su hijo Así que nada, no creo que tampoco se nos quede demasiado Espero que os guste Dentro vídeo Así habría quedado Esta silla guapísima Con este asiento recaro Mirad que terminación tiene Está súper guapa Sus costuras Mirad, este sería lo que es el lápiz Del que ha cosido Que es que parece que está súper O sea que el que la ha cogido La ha hecho a mano No creo yo que sea una máquina El que haga Lo que son los bordados Pero fijaros el detalle de la silla Súper chula Los cromados en la parte baja Pero también fijaros el detalle Que sube Y puedes ir girando Lo que sería lo que son A la hora de apoyar los brazos También traería lo que son Los dos accesorios Para los lumbares Y otra cosa Mirad, voy a apagarlo un segundo Pues mirad Está lo que es el reposacabezas Para apoyar lo que es la cabeza bien Y lo que son los lumbares Y la silla está súper guapa Mirad como quedaría en vuestra habitación Podéis verla en amarilla En azul En roja Seguramente la habrá en negra Voy a intentar dejar un enlace de compra Para poder hacerla a través de internet Yo lo vendo en la tienda Donde trabajo Pero mirad que chula está Que está tela de guapa Cada vez que la entrego me encanta Mirad lo que sería Lo que le das para arriba Como si fuera un coche Exactamente igual Es que tiene la misma terminación Como si fuera un coche de recaro En los asientos de competición Y la verdad que es La que mejor he visto Terminada Y está súper chula Me encanta Pues hasta aquí el vídeo Mirad que chula está Guapísima Baja y sube lo que son los brazos Para si son niños, chicos o grandes Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que me deis un buen like Suscribiros al canal Y nada Contaros también Que lo que es esta silla También existe Lo de los pies Como os he comentado Lo que pasa es que el cliente No la ha comprado De esa forma Es un extra más Es más dinero que suele pagar Pero esta La verdad que está genial Con este respaldo aquí Para poder jugar Yo no soy de juegos De videojuegos Pero para la persona Que le interese Mirad el detalle En la parte alta Para tumbarte Para dormirte Y la verdad que está Súper guapa Pues nada Un saludo